Agradecemos mucho a Fernando Roldán, que es director de Adultos Mayores, así es, ¿no? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, buen día, Adrián. Gracias por venir, ¿no? Gracias a ustedes, que siempre nos abren la puerta. Te agradezco mucho, queremos descomprimir todas estas cuestiones políticas, aunque lo tuyo también es político, pero es social. También es un trabajo bastante, bastante arduo estar permanentemente, por supuesto, asistiendo con cosas que vamos a ver en imágenes mientras vos hablás de tu sector. Contanos un poquito para empezar, hagamos un balance, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo está eso? Bueno, mirá... Es como que vos visibilizaste mucho el área esa, ¿no? Bueno, lo bueno de esto es el apoyo político y administrativo que he tenido todo este tiempo desde la Intendencia. Con los Germán hace muchos años compartimos un caminar y lo seguimos compartiendo y me da posibilidad de que generemos lo que es adultos mayores como política de Estado. Muy humilde, muy sencillo, pero muy simple. Pero, ¿qué me pasa? Justo me tocó la pandemia. Claro. Y en la pandemia nadie sabía cómo hacerlo al tema. Nadie sabía cómo encargar un tema, y más con una generación hectárea de gente grande que en tu mes seguida todos teníamos... Yo tenía mi mamá de 90 años, 89 años, ponele, y... O sea que lo conoces bien al tema. Lo conocíamos, el miedo que tenían más que todo ello. Ah, mirá vos. Entonces, hay un miedo. Y coincide que la Intendencia, el apoyo fue notable en su momento, de dos secretarios, tengo que ser honesto y sincero, Carlos Ale y Rodolfo Oscaranza. Ah, está bueno que lo digas porque... ¿Me entendés? Norma Torossi, que me ayudaron a ver cómo caminábamos y conseguimos un local en la avenida Sarmienta, 1200. Gigante, eso ex-mercadito de la placeta Mitre. Y bueno, le fuimos dando forma, todo este tiempo, constantemente cambiando, evolucionando. ¿Siguen ahí, por supuesto? Claro, aumentando los talleres. Y era decir, bueno, los talleres era porque la gente grande, como mi mamá y muchas mamás, que la gente grande, los abuelitos, o la gente medianamente grande, diríamos, 60 años para arriba, después de la pospandemia salen todos a divertirse. Porque el entumecimiento, la tristeza... Y si se los ven los rostros, son los que más tienen ganas de vivir, ¿no? Esa fiesta. Me ha contado un pajarito por ahí que más de una vez, perdoná que no, se te ha apiantado un lagrimón a vos, ¿no? Totalmente. ¿Viste? Sí, me lo han contado porque... Vivía el duelo de mi mamá. Ah, claro. Pero un duelo lindo. ¿Por qué? Porque era el reflejo de mucha gente grande, que mi mamá estaba en tres... Era socia de tres centros jubilados, así que era su trabajo andar en la calle, todo el día festejando, viajando. Bueno, esta gente es lo mismo. Pero paralelamente a ese trabajo, que es una cercanía del trabajador municipal, muy honesto, que tengo yo un buen equipo, que aprendió en el tiempo a tratar con las personas grandes, que no es tan liviana la cosa. Paciencia, perseverancia, atención, cuidado. Empatía. Empatía. No todos, capaz que tengan la paciencia, pero el equipo nuestro, les puedo decir que todos, el equipo. Y, bueno, a partir de eso, se fue generando también otras ideas. Creamos el Consejo de Protección de Adultos Mayor, con decreto municipal, que constituye una serie de personas representando a entidades, jubilados, reparticiones públicas municipales, para contener el tema de los geriátricos. Entonces, hay una onda de decir, dejamos, vamos dejando caminos, cosas que el que venga, o la gente que venga, o las instituciones quedan siempre. Adriana, entonces, marcando camino, un observatorio de adulto mayor, trabajamos también en eso, creamos un microcine. ¿Qué es observatorio de adulto mayor? Un observatorio donde tratamos de que se vaya consiguiendo estadísticas de gente que esté sola, política de Estado. Se diagnostica situación. Claro, de decir, bueno, la obra pública esté contemplada en la plaza, con una serie de elementos, para que el adulto mayor tenga un sector de lectura en el parque. Diagnostican realidad y planifican tareas. Exactamente. Eso tiene que servirle para que trabaje en conjunto con todas las reparticiones municipales, en este caso. Sí. Y bueno, el mundo y América no está ajeno a la longevidad que vamos a tener en estos tiempos que vienen. Estaba leyendo hoy en el diario, creo que hasta 20 años más podés agregarle por la calidad de vida. Hoy ha salido... Sí, sí. Entonces tenemos que ir como Estado creando esa empatía con la realidad, la realidad de hoy, y trabajarlo más allá de cualquier coyuntura política. No. No tiene que estar esto mezclado. No. Por ejemplo, la tarjeta más 60... Ahí está. Esa tarjeta más 60 ha dado mucho que hablar, pero tengo que decirte, Adrián, que si no fueran por más de 400 negocios de la ciudad de Tucumán, solidario con el adulto mayor, esto no existía. La primera etapa es muy grande porque con ese plástico que le dimos, muy sencillo, traté de que de la gestión nuestra se instale adulto mayor en la comunidad, que se hable. Para decir, yo soy adulto mayor, al margen y el acompañamiento de las leyes que lo protegen a ellos. Reclamo siempre a los bancos, reclamamos a la administración pública que tenga paciencia con la gente. Las mesas de entrada de las reparticiones públicas tienen que tener gente capacitada con el don de la paciencia para una persona grande. No, por supuesto. ¿Me entendés? Entonces, todo va caminando despacito, hemos tratado de dejar de una huella muy importante para que la gente grande, que son nuestros padres, muchas veces... Y todos vamos camino a eso si es que llegamos, encima. Claro, encima de eso, Adrián, ¿y sabes cuál es el tema? Llegar bien, calidad de vida. Llegar bien y ver que la gente grande vamos a ser nosotros en cualquier momento, como dices vos, pero que el Estado se humanice, que el Estado, que el capital del Estado los bienes, nosotros podamos desde la política que sea una humanización con el Estado, con el dinero que se usa. ¿Por qué? Porque hay cosas pequeñas que la gente grande quiere, por ejemplo, las reparticiones públicas tienen que tener, por ejemplo, la toma de presión, gente grande, un PAMI, un subsidio, cualquier repartición, tinta contemplada. Tiene que tener eso. ¿Entendés? Entonces, bueno, pequeñas cosas que el mundo... Lo que dice Francisco, el Papa Francisco, dice que hay dos industrias... Vos sos muy Francisco, ¿no? Sí, sí, sí. Tenés gente cercana a Francisco, amigos tuyos. Así es. Y vos sabés que... Francisco lo dice, que en el mundo hay dos industrias que no han caído en estas crisis mundiales económicas, ¿verdad? La industria del cosmético y la industria del alimento por los animales. Porque el ser humano prioriza eso en el ser humano y más en los viejos. Entonces, es verdad. Muchas veces vemos en Tucumán el nieto paseando más el perrito que sacar a la abuela al camino de la calle. Ah, mirá vos. No sabía bien por dónde ibas ahora, entiendo. ¿Me entendés? Vos recién ahora caminando van con el perrito, caminan. Tenés razón, ¿no? Pero no sacan al abuelo. A mí me pasa en la dirección que va gente grande a conversar con nosotros y se quedan dos o tres jubilados a conversar. Uno ha sido ingeniero, otro ha sido piloto de aviones y hablan y me hacen, digamos, campeonato de barrilete, me decían todo. Pero con el tiempo fui averiguando por qué era que estaba todos los días. Es porque están solos y no conversan con nadie. Ah, buscan su hábitat, su espacio. Buscan de tierra. Entonces van a escuchar de los talleres de bombos, de folclores, yo no sé, pero miro, me gusta pasar. Participan más que los jóvenes. O las competencias del tejo, ¿entendés? Entonces, algunos que no saben pero van a mirar. ¿Pero por qué? Porque están solos. Eso la comunidad tiene que saberlo. Tiene que tener, por ahí, trato de decir, bueno, tiene que tener, no sé, se va dando solo, creo, esa cercanía con la gente. Vos vas al centro de Tucumán y ves mucha gente sola sentada en un bar tradicional o a una mesa que van siempre. Ahí vamos mirando porque el tiempo a nosotros nos lleva puesto. Adrián, viste que nos lleva. Ahora, ya mismo termina la nota y son unos minutos antes de que se... Claro. Y la vida económica nuestra está muy a venir a menos, una crisis económica, social, que nos permite menos cosas. Ayer compré una moxilina, por decirte, 500 pesos, 6 pastillitas. Yo lo puedo comprar, Adrián, pero yo no. Entonces, muchas cosas que la comunidad tiene que cobrar conciencia. Vi un video de la ciudad de Salta de una anciana de 86 años que le quitaban las plantitas porque vendían en la calle. ¿Para comer? Para su leche, decía ella. Mira vos. Yo lo estoy operada y estaba el Estado municipal con la policía sacando las plantas de la señora. Hacía un sufrimiento que se puede haber muerto. Bueno, esa violencia del Estado no tiene que existir. Entonces, todo ese caminar tiene que existir una solvencia de solidaridad del Estado también en esos casos. Entonces, creo que caminar en esta instancia que llevamos estos tiempos difíciles, pero la verdad que la Dirección de Adultos Mayores dentro de la humildad y la sencillez que hemos intentado y seguimos intentando de darle a la gente con aciertos y errores, Adriano. Como tiene que ser. Por supuesto que esto, no como tiene que ser lo de los errores, con aciertos como tiene que ser y los errores como es normal porque somos humanos. Va a haber una serie de invitaciones que te voy a hacer periódicamente porque podemos estar hablando con vos cinco días y tenés muchas cosas porque se te ve en el rostro cuando hablas de los adultos mayores. Claro. Te agradezco que hayas venido y próximamente va a haber otra invitación. Que pase lo del domingo y ahí vamos a tener más espacio. Son cosas coyunturales de 40 años de democracia. Sí, y vos sos un hombre político, lo conoces bien. Gracias por haber venido. Esto es más importante. Que la elección. Te agradezco mucho que hayas venido y bueno, ya vamos a coordinar otra visita. Bueno, gracias. Los adultos mayores tienen que tener un espacio. Ha hecho, no lo va a decir él, ya le quité la cámara, así soy de autoritario, tenemos que seguir con el programa, pero se lo voy a decir yo. Es un hombre que ha visibilizado un área que muchas veces, tal vez no digo que está invisibilizada, pero está tranquila. Bueno, acá podés ver en la foto la alegría de la gente de la tercera edad que encima ha proyectado 20 años más más o menos de vida. O sea que pensar en los 100 años con calidad de vida ya va a ser un cuento viejo, ahora tranquilamente puede. Recién me decía que Oligela del Valle Rivas, la nombro porque hablábamos en privado, tiene 97 años. Bueno, así es la vida hoy si tenés calidad, calidad de vida con los de la tercera edad y empatía.